Son los toros prodigios de gallerdía Ya suenan los clarines frente al turín Meciendo su capote, recojo el toro Y en la plaza una rosa de medio abril Olé, olé, olé Que vaya planta, vaya temble, vaya que Olé, olé, olé Que no hay toroero tan gallardo como él Olé, olé, olé Grandes pintores le debieron de pintar Que las muletas y capotes españoles Banderazón que tiene la fiesta nacional Trae el tercio de quite a los piqueros Arpone banderilla dice una voz Viva el quiebro bonito de los toreros Que le dicen al foro toma esa flor Un brindis con el vuelo De la montera dos bases de castigo Para empezar la tarde se ha vestido De la canción de gallera Para ver los pases a la natura Olé, olé, olé Olé, olé De compresa al cielo La fiesta nacional Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Ed O